El semillero de patinaje del municipio de Sunzón sigue consolidándose en la localidad, esta vez en el parque principal mostró todos sus avances, todos sus adelantos frente a toda la comunidad. La disciplina del patinaje se sigue fortaleciendo en el municipio de Sunzón, evidencia del proceso deportivo fue exhibido en el parque principal del municipio, donde toda la población pudo admirar los avances de la formación de semillero de este deporte. Sí, la verdad ha creado un impacto muy positivo en la comunidad, podemos decir que prácticamente se nos duplicó la población, iniciamos el año pasado, el año pasado finalizamos aproximadamente con 60 niños, este año tenemos entre 100 y 110 niños. El proceso ha avanzado mucho, los niños que tenemos hoy acá son los niños que han llevado como un proceso más largo con nosotros, que ya les hemos visto avances con ellos, estamos trabajando, cada mes trabajamos unas planeaciones diferentes, entonces la idea de estar hoy acá es evaluar el proceso que llevamos con ellos, que ya llevamos un mes. Hoy tenemos acá dos grupos, tenemos un grupo que trabajamos los jueves de 4 a 5 y otro de 5 a 6, pero realmente trabajamos 6 grupos, sino que se nos dificultaba mucho por el espacio traer tanta cantidad de niños, pero la idea es irlos sacando a ellos poco a poco. Jóvenes Promesas Deportivas se vislumbran con la práctica del patinaje, donde además de la actividad física se cultivan sueños y se forman personas. Me gusta mucho el patinaje porque es un deporte muy bueno, las profesoras nos enseñan muchos ejercicios, nos enseñan a patinar, yo estoy patinando hace un año, también hacemos viajes. ¿Dónde has ido? ¿Qué has aprendido? He aprendido a frenar sin freno, nos han enseñado muchas cosas. Y es muy rico porque las profesoras hacen mucho ejercicio y los enseñan a patinar. El semillero de patinaje impacta actualmente más de 100 personas entre los 3 y 12 años de edad.